A renovar el PAIME, el programa de atención médica para los profesionales y a celebrar el primer año de la UbiMóvil de Azuqueca de Henares. Ha venido hoy el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a Guadalajara. Una visita en la que José Ignacio Chaniz ha firmado la renovación de este convenio en la sede del Colegio de Médicos con su presidente y presidente del Consejo del Colegio de Médicos de Castilla La Mancha, Ramón Ochoa. Ambos, como acaban de ver, han contestado a todas las preguntas de los medios de comunicación en un ambiente de tranquilidad y de armonía. Enseguida se lo contamos y les mostramos las imágenes, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por una noticia. El año que viene se demolerá el auditorio municipal para hacer una zona verde. Así lo ha anunciado hoy el Consejal de Economía en el marco de la presentación de los presupuestos para el año 2014. Un año en el que además se ha puesto por renovar la Plaza de Dávalos y la parte baja de la calle Mayor. Es decir, que no acabarán las obras. De eso hablaremos dentro de poco, pero también vamos a repasar la página deportiva en una jornada en la que, como todos los martes, analizamos la última jornada de liga con más tranquilidad. Sí, vamos a ver qué es lo que nos ha dejado, qué titulares nos dejó este pasado fin de semana, que ya dijimos que en líneas generales fue bastante menos. Bueno, sí, exceptuamos al Deportivo Guadalajara. Un Deportivo Guadalajara en el que hoy hemos podido charlar con Aitor Núñez. Un Aitor Núñez que, como están viendo, fue expulsado por doble amarilla frente al Melilla. Y atentos a lo que nos ha dicho porque podría haber sorpresa desagradable y quizás le caigan más de un partido. Luego les explicamos por qué en balonmano balance de 2013. Ya han acabado hasta el próximo año. Vamos a ver el susto que dio Baladao, que afortunadamente parece que no tiene grandes consecuencias en su rodilla y repasaremos lo que fue el día de la cantera justo antes de su último partido. Edu Guillén, MVP de Ceba, colíder. Le vamos a escuchar. Pepe, uno de los goleadores del Brihuega frente a Segovia, también ambicioso. Y, como no, nos daremos una vuelta por lo más destacado de la media maratón de Guadalajara. Que se disputó también el domingo por la mañana. Será, como decimos siempre, Rosa, aproximadamente en una media horita. Gracias, José Virgilio. Hasta ahora, nosotros seguimos repasando otros asuntos de actualidad y lo hacemos a través de nuestros titulares. A lo largo del informativo de hoy les vamos a contar y a presentar la nueva tarjeta Guadalajara CAR y la nueva web de turismo de Guadalajara. Además, les contamos que en 2014 podremos entrar de nuevo en el teatro moderno. Al menos así lo esperan desde la Concejalía de Cultura. Los trabajadores de la contrata del Servicio de Limpieza de la Capital han entregado un cheque por valor de 3.053 euros a la Fundación Nipase. Y el Ayuntamiento de la Capital acogió este lunes el Consejo Municipal de la Infancia. Las cámaras de televisión Guadalajara no quisieron perdérselo. Acuerdo firmado entre la Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha para renovar el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, el PAIME, por valor de 100.000 euros en dos ejercicios. Con esta rúbrica, José Ignacio Echanis y Ramón Ochoa, consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades y presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, han renovado el convenio del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, el PAIME. Entre un 10 y un 13% de los médicos sufren a lo largo de toda su vida profesional, de largas vidas profesionales, trastornos temporales, como el resto de los ciudadanos. Y precisamente el PAIME, el Programa de Atención Integral al Médico, creado en el año 98, pretende precisamente ayudar a los profesionales de la medicina que pasan por problemas físicos o psíquicos en algún momento de su vida profesional. Este es un programa que ofrece una asistencia de carácter integral, por tanto, sanitaria, social, legal, laboral, y que garantiza el adecuado tratamiento y, en consecuencia, que puedan retornar con plenas garantías a ejercer su profesión en el momento en el que están plenamente recuperados. Un acuerdo que incentiva las acciones preventivas desde la óptica de la salud pública para limitar conductas de riesgo entre los profesionales, con la confidencialidad y la confianza como claves del éxito de este programa. En los últimos 14 años, este programa PAIME ha tratado a 3.099 médicos en todo el territorio nacional, de los cuales 95 han sido castellano-manchevos. Se trata de un programa que solicitan los propios profesionales. Los propios profesionales sanitarios, los que quieren desarrollar este tipo de programas para mejorar la asistencia pública y privada en nuestro país. La cuantía del convenio es de 100.000 euros en dos ejercicios, de los cuales el 75% será financiado por el SESCAM y lo restante por el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha. Además, el consejero de Sanidad ha aprovechado para hacer balance del año de vida y funcionamiento que lleva la UBI de Azuqueca de Henares, un servicio que ha permitido que se pueda atender con mayor rapidez las urgencias que ocurren en el corredor de Henares. Parece mentira, pero desde esta imagen ha pasado un año. Un año en el que la puesta en marcha de la UBI móvil en Azuqueca de Henares ha permitido mejorar los ratios. En Guadalajara teníamos un ratio de 85.487 habitantes por cada UBI móvil, porque había tres, y esta UBI móvil ha permitido que en este momento el ratio sea de 64.115 habitantes por cada una de las cuatro UBI móviles, lo cual hemos mejorado los ratios y, por tanto, la asistencia. No es este el único dato significativo que ha aportado el consejero. José Ignacio Echaniz ha repasado las actuaciones y emergencias a las que ha tenido que responder. Desde su puesto en un funcionamiento, esta UBI ha realizado una media de 2,3 activaciones diarias para emergencias. En concreto ha realizado 822 avisos, de ellos 753 de esos 822 han sido emergencias, y el resto, 69, ha sido transporte interhospitalario de enfermos graves. El 92% de esta actividad está relacionada con la patología médica urgente, y un 8% con accidentes, accidentes fundamentalmente de tráfico, aunque también ha habido accidentes laborales o deportivos, como el que se produjo ayer en un centro laboral de la propia Azuqueca. Pero no solo ha dado servicios de transporte de urgencias a Guadalajara y Azuqueca, también a otros puntos de la provincia. Destacan 87 intervenciones en Alovera, 38 intervenciones en Villanueva de la Torre, 33 intervenciones en este año en El Casar, 17 en Cabanillas del Campo, 10 en Kerr, y el resto se reparten entre otras 48 poblaciones que están afectadas a esta UBI móvil. Además, los tiempos de respuesta dejan a nuestra provincia en muy buen lugar. Si comparamos los tiempos de llegada de las emergencias, la UBI móvil se encuentra entre las 10 unidades más, con mejores tiempos medios, de toda Castilla-La Mancha, en términos de respuesta. Está en torno a 5 minutos en Azuqueca de Henares, la UBI móvil llega al lugar del suceso en 5 minutos en Azuqueca, y en 15 minutos en todas las demás poblaciones cercanas. Además de esta UBI hay otras 25 más en Castilla-La Mancha, y la tasa global de unidades de emergencia del Sistema Nacional de Salud es de 0,13 frente al 0,10 que indica la tasa nacional. Es decir, que tenemos 3 centésimas más que el resto de comunidades autónomas del país. Por otro lado, el puesto médico avanzado que se inauguró al mismo tiempo no ha tenido que ser utilizado afortunadamente. Ramón Ochoa ha tomado también la palabra para agradecer al consejero su visita, ya que en la línea que caracteriza al presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara dice que lo importante es el diálogo. Manifestar un sentimiento, todo lo que sea hablar, me parece fundamental, y todo lo que sea tener aquí al consejero o a un representante de la consejería, a compañeros del hospital, de la coordinación de sanidad, me parece estupendo. Entonces, aunque solo hablemos de lo divino, me parece estupendo porque hablando es como se entiende la gente, y no sé quién dijo que hablando incluso se evitan guerras. A preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales ha hablado sobre las negociaciones con la Comunidad de Madrid para firmar un convenio de colaboración que permita que podamos ir a los hospitales a hacernos determinadas pruebas aunque vivamos en Guadalajara. José Ignacio Chaniz asegura que confía en que en 2014 se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Estamos trabajando en eso, hoy hay una nueva reunión de la que voy a participar yo personalmente en el hospital de Guadalajara, estamos trabajando discreta pero activamente, no es un tema como saben fácil porque hay que identificar qué actividades sanitarias tiene sentido que formen parte de la actividad prestada por la Comunidad de Madrid. Como saben también ustedes, esa es una actividad que no es gratis, es decir, que hay que pagar y por tanto esta Comunidad Autónoma tendrá que dedicar fondos de su propia sanidad para dedicarla a la sanidad madrileña y por eso estamos intentando acotar qué especialidades tiene sentido que se hagan para beneficiar a los pacientes en términos de sus desplazamientos. Yo soy optimista y creo que esa es una línea de trabajo que es buena para los pacientes y buena para la sanidad de Castilla-La Mancha y vamos a seguir avanzando en ellas, pero entenderán que no es un tema fácil y por tanto que vamos a seguir contando con los profesionales que son quienes nos tienen que identificar las patologías y el número de procesos y vamos a trabajar con la Administración madrileña para identificar los costes y las formas de pago. Espero que en el año 2014 podamos dar buenas noticias. Además el asunto de Yendel Encina ha vuelto a salir encima de la mesa. El consejero ha querido insistir en que defiende la integridad y el buen trabajo de los técnicos, volviendo a insistir en que el agua del municipio es potable y apta para el consumo humano. Creo que fue muy desafortunado la presencia del secretario general del Partido Socialista en este municipio cuando ocurrió el problema. Creo que los problemas se arreglan hablando y solventando las necesidades, no haciendo política de los asuntos. Creo que fue un mal comienzo, un muy mal comienzo. Y en segundo lugar yo quiero dejar algo absolutamente claro. Pero como consejero de Sanidad yo no voy a permitir que se cuestione el trabajo de nuestros funcionarios y de nuestros funcionarios y de nuestros médicos. Los técnicos de salud pública han asegurado que el agua de Yendel Encina es potable y yo voy a defender su trabajo donde haga falta. Si hace falta recorrerme todos los pueblos de Castilla-La Mancha para defender la labor de nuestros médicos y de nuestros funcionarios sanitarios, lo haré. No les quepa nada de duda de que lo haré. Y por tanto, dicho esto, el agua de Yendel Encina se puede beber, yo lo he demostrado, estoy en perfectas condiciones y más fuerte que nunca. Y por lo tanto, nada más que decirles el asunto, yo lo doy por zanjado y los responsables sanitarios que hemos hecho nuestro trabajo, los responsables municipales tendrán que hacer el suyo en ese momento. Un presupuesto inversor es lo que tendrá Guadalajara Capital para 2014. Así lo ha definido el concejal de Economía y Hacienda que ha presentado hoy los presupuestos para el próximo año. Las políticas de servicios sociales y materia de empleo serán los principales objetivos del equipo de gobierno. En el capítulo de inversiones destaca la demolición del antiguo auditorio para tener una nueva zona verde en Guadalajara. Más de 67 millones de euros de presupuesto consolidado con el que contará el Ayuntamiento de la Capital. Una cantidad que se incrementa con respecto a la del año anterior en un 0,33%. Un presupuesto inversor. Un presupuesto inversor se dedican más de 3 millones de euros a inversiones en un momento económico en el que no es habitual que las administraciones públicas puedan realizar inversiones. Las prioridades del equipo de Antonio Román son las políticas de servicios sociales y materia de empleo. Más de 5 millones se destinarán a estas partidas, lo que supone la tercera cuantía más importante de estos presupuestos. Algo más de 4,5 millones de euros serán para servicios sociales y un millón de euros para empleo. Es un 7% del total del presupuesto. Con estos 4.604.000 euros se dará cobertura a los servicios sociales generales, al servicio de ayuda a domicilio, a las políticas de mayores, a las ayudas a necesidades básicas en todas sus vertientes, tanto ayudas directas como los cheques para la compra de alimentos frescos, los desayunos solidarios, las políticas de familia, la cooperación al desarrollo y también, de nuevo, este año, decir que habrá, ya por tercer año consecutivo, si no recuerdo mal, un plan de empleo municipal en la misma línea de lo que ha venido siendo estos últimos años. Ayudas directas a empresas por la contratación de trabajadores como programas de becas. Según ha destacado Esteban, debido al rigor de las cuentas municipales, para el próximo año se continuarán realizando inversiones en diferentes espacios de Guadalajara. En 2014 diremos adiós al antiguo auditorio del ferial. Para la conversión de esta zona, que ahora mismo está degradada, en una gran zona verde y dotacional adecuada a los tiempos. De igual manera, se seguirá trabajando en arreglos de calles de la parte baja de la calle Mayor y en diferentes espacios verdes. Se seguirá arreglando esa zona de manantiales, la zona de la Chopera y, además, se hará una importante inversión en el Parque de la Concordia. Digo, esto en cuanto a restos urbanos y zonas verdes. También se dotará una partida para la equipación del Museo Francisco Sobrino y el Cuartel de Lenares. Sobre lo que también ha hablado Alfonso Esteban, es acerca de la deuda pendiente que mantiene la Junta con el Ayuntamiento de Guadalajara. Asegura que se ha reducido por el tercer plan de pago a proveedores y que estaría en torno a dos millones de euros. En ese tercer plan de pago a proveedores, las cantidades que certificó la comunidad autónoma al ministerio que debía el ayuntamiento eran unos 5,9 millones de euros. El Ayuntamiento de Guadalajara certificó que a 31 de mayo las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles que tenía pendientes de pago a sus proveedores eran tres. Y, entonces, lo que entendemos que habrá ocurrido, aunque todavía no hemos tenido comunicación del ministerio, es que estos tres se han pagado a los proveedores que certificamos nosotros con cargo a esos 5,9 millones de euros de deuda que mantenía la comunidad autónoma. Si eso se ha producido, que creo que sí, porque ya hemos visto, sabemos de algún caso, que han cobrado y, además, las fechas eran las que eran, evidentemente, lo digo a grandes números, estaría la deuda en unos 2,9 millones. Isabel Nogueroles ha presentado la nueva tarjeta Guadalajara Car y la nueva web de turismo de Guadalajara. Cambia el diseño y se incorporan nuevas secciones. Ahora los turistas no solo podrán conocer los monumentos, sino tener unas rutas básicas para ver Guadalajara en pocas horas y conocer nuestra gastronomía. Novedades a las que se suma el diseño de la Guadalajara Car. La página web turística de Guadalajara se renueva. No solo cambia el diseño, sino también las secciones que desde ahora podemos encontrar en ella. Una imagen renovada para acercarse a los turistas. Y mejorar la manera de llegar al visitante potencial contribuyendo a crear una imagen de ciudad moderna y dinámica con mucho por ofrecer. Ahora habrá información para antes y durante la visita, además de potenciar la presencia online de la página de turismo. Nuevos botones y secciones desde las que podemos conocer la oferta gastronómica, familiar e incluso organizar nuestro viaje por la ciudad de Guadalajara. Una de las principales novedades es la integración de los comercios colaboradores. Para promocionar aquellos establecimientos adheridos a Guadalajara Car y aquellos de productos típicos de la ciudad. También se creará una aplicación para Android e iOS que se estrenará el próximo año. Por el momento lo que hemos conocido es el diseño de la Guadalajara Car, la tarjeta turística que posibilita el acceso a los diferentes monumentos del programa Guadalajara Abierta. Hoy la situación es distinta, muchos establecimientos han cambiado, algunos han cerrado y otros han florecido. Además, la tirada inicial ya se ha agotado, la que hicimos en 2009, 10.000 Guadalajara Cards han sido ya vendidas, por lo tanto era necesario realizar otra y además actualizar. Se podrán adquirir las tarjetas en la oficina de gestión turística por 3 euros y son válidas durante 24 horas. Además, se han editado nuevas guías y material turístico para conocer diferentes rutas y lugares de la ciudad. Hablando de turismo, en estas fechas navideñas el Ayuntamiento ha organizado visitas guiadas a los Belenes de la capital. Así lo explicaba la concejala de Cultura Isabel Nogueroles. Y también hacer mención a esas visitas guiadas a los Belenes que hemos organizado desde la Concejalía de Turismo que tendrán lugar los días 26, 27 de diciembre a las 5 de la tarde, 2 y 3 de enero a las 12 de la mañana. El grupo será de 50 personas. La forma de inscribirse online o bien a través del 949 88 70 99 la Oficina de Turismo Municipal y el recorrido se iniciará en la Plaza Mayor. A continuación se visitará el Belén de la Iglesia de Santiago con catedral y finalizará en la Iglesia de San Nicolás. Y en 2014 podremos entrar de nuevo al Teatro Moderno. Al menos así lo esperan desde la Concejalía de Cultura. Los presupuestos municipales incorporan una partida para la gestión de este teatro. Yo creo que es un presupuesto muy equilibrado como así lo va a demostrar la liquidación del presupuesto del año en curso. No gastamos más de lo que tenemos presupuestamos bien los ingresos y también los gastos. Por lo tanto seguimos en esta tónica para el presupuesto de 2013 decir que se ha considerado la nueva gestión del Teatro Moderno en ese presupuesto si es lo que a ustedes les interesa es lo más notorio que cambia en el presupuesto y bueno pues también se han dotado partidas para la adquisición de la obra de Sobrino para la dotación y el equipamiento de este museo que esperemos que el año que viene culminen las obras y podamos disponernos para poder lo inaugurar. Los trabajadores de la contrata del servicio de limpieza de la capital han entregado un cheque por valor de 3.053 euros a la fundación Nipace el dinero ha sido recaudado durante el año 2013 en la bolsa de responsabilidad de la empresa CESPA perteneciente al grupo ferrovial. La fundación Nipace ha recibido este martes un regalo de navidad por parte de los trabajadores del servicio municipal de limpieza. Su presidente Ramón Rebollo ha recibido un cheque por valor de 3.053 euros cantidad recaudada durante 2013 por la bolsa de responsabilidad social de la contrata. Estamos ya trabajando en introducir nuevos tratamientos pero todo cuesta todo lleva su tiempo pero a través de estas ayudas que hoy Ferrovial nos entrega haremos posible pues muy pronto y seguramente en 2014 ya incorporaremos nuevos tratamientos que nuestro equipo aprendió en Moscú que fuimos invitados allí por el hospital neurológico de Moscú y bueno pues todas estas ayudas sin duda repercutirán en eso en la mejora de los niños con parálisis cerebral. Los responsables de la contrata junto a los representantes de los trabajadores del servicio de limpieza han recorrido junto a Rebollo las instalaciones de Nipace así han podido conocer de primera mano en que se va a invertir la aportación de los trabajadores. Me siento muy satisfecho y muy orgulloso de contar con esta plantilla con este tipo de gestos y nuestra empresa Ferrovial Servicios tiene un compromiso no sólo con la administración a la hora de prestar servicios sino también con la responsabilidad social de la... con respecto a la ciudad en la que prestamos dichos servicios. Desde el ayuntamiento también se han mostrado contentos por la implicación de sus trabajadores y han pedido un reconocimiento para ellos en estas fechas de frío. Estos días la gente se está acordando mucho de los trabajadores de limpieza viaria por el tema de las hojas por el tema de la sal por el tema del hielo etcétera pues también es bueno que se acuerden que sepan que los trabajadores de la limpieza viaria de Guadalajara se han recaudado una cantidad importante de dinero para Nipace en estas fechas de Navidad. Pero sin duda lo más importante es que una vez más Nipace y sus niños con parálisis cerebral están en la mente de todos los alcarreños. Más cosas el Ayuntamiento de la Capital acogió este lunes el Consejo Municipal de la Infancia un pleno que contó con participación de los grupos políticos de la capital diferentes asociaciones y alumnos de 11 centros educativos de la capital. Los más jóvenes de la capital se apropiaron durante unas horas este lunes del Pleno del Ayuntamiento el motivo era la celebración del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia junto a los niños estuvieron representantes de los tres grupos políticos municipales así como los 11 centros de educación que integran el Consejo y un representante de UNICEF. Durante el Pleno se nombraron para los próximos dos años representantes de los colegios Río Tajo Río Henares El Doncel Marista Sagrado Corazón Santa Ana Niña María Diocesano y Salesianos además de los Institutos de Aguas Vivas y Luis de Lucena. Por otro lado los alumnos se dividieron en varios grupos para tratar diferentes temas con el alcalde Antonio Román y realizarle sus preguntas. Queremos decir que pistas más baratas pista de patinaje sobre hielo carril bici más largo y pistas de tenis cubiertas. ¿Qué le han parecido las fiestas de este año comparándolas con las del año pasado? Según su opinión ha habido cosas mejorables cree que hay bastantes centros turísticos y la última ¿ha habido suficiente seguridad en estas fiestas? Queríamos exigir un nivel más alto de ingres a los profesores excursiones en condiciones mejorar los servicios de los colegios y excursiones en familias con el AMPA El alcalde fue respondiendo uno a uno a todos los jóvenes y se detuvo en las cuestiones que más les interesaban Unos 50.000 euros era lo que nos costaba tener la pista 20 días y era una cantidad de dinero que no nos podíamos permitir para gastar en 15 días era un dinero muy muy importante y para rentabilizar eso tendríamos que poner las entradas tan elevadas que al final sería una carga para los padres y tampoco se utilizaría y por eso pues descartamos ya hace tres años por lo menos cuatro el que el ayuntamiento pusiera una pista de hielo era una razón puramente económica aunque sabemos que era muy querida y muy demandada por chavales Este Consejo Municipal es uno de los requisitos que debe cumplir la ciudad después de haber sido declarada ciudad amiga de la infancia por UNICEF un reconocimiento que solo han obtenido 63 municipios a nivel nacional además en 2014 la capital será la sede del tercer encuentro de Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia de UNICEF Durante los próximos días 19 y 20 de diciembre se aprobarán los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para 2013 presupuestos sobre los que ha informado la diputada regional del Partido Popular Carolina Hernández unos presupuestos para 2013 que superarán los 7.900 millones de euros por otro lado la diputada regional ha criticado la actitud del PSOE al no haber presentado dice unas enmiendas coherentes ante los presupuestos además desde el Partido Popular han señalado los más de 3 millones de euros que hay que pagar al día entre deuda e intereses debido aseguran al despilfarro generado durante el gobierno socialista en la región además la diputada regional del Partido Popular ha destacado la partida presupuestaria de Castilla-La Mancha que se destinará el próximo año en materia educativa unos presupuestos que suponen exactamente 7.963 millones de euros realmente esto supone un incremento del 7% con respecto a los presupuestos de este año ¿qué suponen estos presupuestos? pues estos presupuestos es la misma línea que está llevando las políticas del Partido Popular desde que entró a gobernar es decir aplicar unos presupuestos austeros pero sobre todo creíbles reales y transparentes ¿y por qué digo lo de creíbles y reales? porque el anterior partido el anterior partido que gobernaba anteriormente el Partido Socialista lo que hacía era gastar mucho más de lo que se ingresaba de esos 7.963 millones de euros 1.460 millones de euros van destinados a educación es decir con respecto al porcentaje que tenemos de presupuestos tenemos que decir que en Castilla-La Mancha tenemos el mayor porcentaje de la región con mayor porcentaje de presupuesto destina a educación con respecto a Europa es decir estamos muy por encima de la media europea de lo que se destina a educación y por tanto me gustaría resaltar esos 1.460 millones de euros que se destinan a la partida de educación Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de presupuestos hemos visto el avance de los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara y nos vamos a cambiar de institución vamos a hablar de los de la Diputación para ello nos acompañan en plató Lorenzo Robisco vicepresidente de la institución provincial unos presupuestos que se van a debatir también en el próximo pleno de la Diputación y que se basan en varias cosas pero entre ellas en ser equilibrados y sin déficit Pues así es y la verdad que es una satisfacción ahora para todas las instituciones presentarlos en tiempo y en forma está concluyendo el año y este año es mucho más positivo hablo ya del 2014 porque tenemos unos presupuestos en todas las administraciones pero especialmente en la Diputación Provincial muy inversores y después de unos años tremendamente difíciles donde teníamos pues herencias envenenadas en las que había que pagar fundamentalmente la deuda arrastrada este año ya se da ese giro completo en el que tenemos cierta estabilidad hemos reducido muchísimo la deuda y ya tenemos dinero no sólo para haber adelgazado en parte los gastos de personal sino para hacer muchas inversiones tantas como 18 millones de euros o 3.000 millones de pesetas que se dice pronto y esto consolida pues las obras importantísimas en todas las carreteras de la provincia que avanzan a muy buen ritmo ha sido difícil estos años gestionarlas y tantas otras cosas como es la eficiencia energética los planes provinciales obras hidráulicas caminos rurales y que todos los municipios al menos tengan una obra a lo largo de este mandato ese es un reto importante de estos presupuestos quizá lo más destacable junto a la participación con fines sociales a todos aquellos necesitados y sobre todo destacando que estas inversiones suponen un gran plan de empleo para la provincia consolida el trabajo de las pequeñas empresas casi un centenar de empresas que habitualmente trabajan con la diputación y eso significa más empleo mantener el empleo y ser mucho más optimistas ya de cara al año 2014 que es notablemente notablemente mejor en materia presupuestaria aunque todavía nos queda pues muchísimo por andar en el plano social y en el plano de empleo llama la atención la capacidad para reducir el nivel de endeudamiento es lo de lo más destacable aunque no se centra todo en el presupuesto del 2014 hay un dato tremendamente revelador que es que del 2011 hasta la fecha cuando concluyamos 2013 habremos reducido también otros 18 millones de euros nosotros debíamos casi 70 lo vamos a dejar prácticamente ahora a finales de año en 50 millones de euros que es muchísimo dinero pero en tan solo dos años en tan solo dos años hemos reducido 3.000 millones de pesetas que debíamos a los bancos 3.000 millones eso es lo que ahora nos va a permitir invertir más porque pagamos menos intereses estamos un poco más desahogados aunque le digo todavía queda mucho y nos permite reducir no tener esa asfixia económica que teníamos todos los meses pagando el préstamo como el que paga la hipoteca y ahora gracias a Dios y a una buena gestión pues sobre todo el 2014 nos da ese aire para invertir en la provincia y crear empleo es lo más importante y lo más destacable junto insisto junto a la reducción de la deuda que todavía nos va a quedar muchas generaciones pues lo vemos en la Junta y en el Ayuntamiento pero también en la Diputación con lo que nos encontramos pero cogemos aire que es lo importante lo que deben saber los vecinos de los pueblos los alcaldes estamos trabajando en mejorar los servicios en mejorar la maquinaria la flota llegar mejor a los centros comarcales era nuestra gran apuesta prestar mejor servicios acercarnos al vecino al alcalde al ciudadano con obras pequeñas no vamos a hacer grandes obras con excepción del tercer vaso de Torija y la remodelación de la carpintería exterior del San José en el que también supone un ahorro energético importante en ese edificio y el resto son obras pequeñas de planes provinciales y obras no tan pequeñas como son las carreteras pero es lo que ahora este año pues nos permite ver con optimismo la situación verlo mucho mejor y la verdad sentirnos orgullosos de un trabajo muy austero en el que hemos recortado todo el dinero que antiguamente se tiraba se despilfarraba se regalaba a asociaciones innecesarias en materias totalmente innecesarias y nos hemos centrado en tres cuatro asuntos importantísimos que son los que afortunadamente nos están dando muy buenos resultados y se apuesta para terminar antes de despedirnos también por apoyar y que la institución ponga su granito de arena en la creación de puestos de trabajo porque continuará entre otras cosas el programa Dipo Emplea sigue Dipo Emplea siguen otros pequeños programas que generan empleo muchos concursos de suministros pero sobre todo junto a este Dipo Emplea están los 18 millones de euros que generan centenares por no decir más de un millón de puestos de trabajo y eso se refleja también en los resultados positivos ahora de Castilla-La Mancha los resultados positivos de Cospedal especialmente en Guadalajara con unas encuestas que le están favoreciendo muchísimo y todo esto ayuda a esa gestión responsable y austera a pesar de que se pueda criticar a la clase política también los políticos que están tomando con decisión a veces solucionando problemas de una forma muy difícil en las encuestas nos están dando unos resultados muy favorables y en Guadalajara demuestra que el Partido Popular está subiendo y el Partido Socialista se está hundiendo y lo veíamos ahora estos días en unas encuestas que también nos mostramos satisfechos muy cautos pero muy satisfechos de que el año 2014 pues va a ser un reflejo del político serio y el político irresponsable que lo hemos tenido que pagar o lo han tenido que pagar toda una sociedad injustamente veremos lo que sucede vicepresidente de la Diputación Provincial Lorenzo Robisco muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros ¡Gracias!